Los alumnos de quinto de primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de las Viñas de Tomilloso han visitado las instalaciones de Radio Surco y Televisión La Mancha, ejerciendo por un momento de realizadores, cámaras o periodistas, haciendo su propio programa. ¿Qué te vas a disfrutar? Pues yo de una princesa que se llama Mérida que lanza flechas. ¿De qué te vas a disfrutar en el carnaval? De un reto que me hicieron mis primos, que son muy listos ellos, que me retaron de que las no salía. En esta visita los alumnos han puesto en práctica todos los conocimientos que han adquirido en la asignatura de Lengua Castellana. Tres, dos, uno, leyes.